Súbelo, pa' que sienta su presencia, muévete Súbelo, súbelo, pa' que sienta su presencia, muévete Positive Nation, alright Oh na-na-na-na, yeah Súbelo, cuide a Panamá y cagé Ay, ahora, tu cielo va Porque de tal manera tú me amaste Que a tu hijo enviaste, tú mi vida salvaste En ti soy nuevo, tú me perdonaste Desde que tú llegaste, mi vida tú limpiaste Yo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, Dios, y todo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, soy todo tuyo, Dios Desde que te conocí soy libre Ando por la calle con un alto calibre Jesús, el pan de vida que hace que me equilibre Que mi cuerpo y mi alma vibren Siento que contigo cruzo valles Me da fuerza pa' que no desmayes Me toca para oír que mi voz calle Me vigila pa' que no falle Willa, you make me a just a beat like Rap-a-pum-pum-pum Like a rhythm section, my heart beats for you, Lord The love you're done, Lord Yo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, Dios, y todo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, soy todo tuyo, Dios Oh, na, 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 so glad he is my papa, yeah Can't tell me life, no better, oh, lua, you know you make it over That's why I trust you, you got me like, oh, yeah, yeah, yeah I feel, oh, yeah, 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 real, real good, yeah Yo quiero darte el más amor, eres un buen padre para mí De la mañana a la noche, 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 we appraise you Para siempre nos amas, para siempre renas Yo quiero darte, everything that you know me has Porque de tal manera tú me amaste Que a tu hijo enviaste, tú mi vida salvaste En ti soy nuevo, tú me perdonaste Desde que tú llegaste, mi vida tú limpiaste Yo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, Dios, y todo quiero darte, 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 darte Todo de mi corazón y siempre amarte, amarte, amarte Soy todo tuyo, soy todo tuyo, Dios Walk like a champion, talk like a champion Chitititit يا, positive nation Walk like a champion, talk like a champion Don't steal, papa Gig actú el ninja Walk like a champion, talk like a champion Fear less Walk like a champion, talk like a champion And dare her a Nancy Everybody like so, like so We move like so, like so We a walk like so, like so We a deep like so, like so We a dance like so, like so, we a dance like so, like so We a dance like so, like so, we a move like so, like this ya Ayala a tu siervo pa, you know how it is De rodillas ante Dios, sin temor al mundo Hey de la MR, Rescue Music, tu siervo record Positive Nation, Fearless